Bienvenidos a la revista de medicina y salud pública gracias por conectarse con nosotros en esta oportunidad y como parte de la semana de inmunización vamos a estar conversando con el doctor wilfredo de jesús neumólogo pediátrico del sistema de salud menonita quien hoy nos trae importante información acerca de la importancia de la vacunación en los niños y cómo los padres pueden identificar esos síntomas que son relevantes a la hora de contrarrestar estos virus y cómo estas vacunas ayudan a que los niños estén más sanos y se puedan proteger mejor de la cantidad de virus que nos rodean doctor gracias por comentarse con nosotros saludos y muchas gracias por la invitación maría que bueno doctor que se pueda conectar con nosotros y doctor vamos a hablar un poco acerca de los virus que nos rodean y que normalmente está a los que estamos expuestos y que seguramente afectan a la población infantil ciertamente actualmente tenemos alrededor de 200 virus que cohabitan con nosotros en la comunidad y que están presentes pues en todos lugares en todas las superficies están en las casas la escuela en los cuidos de los infantes en una de las áreas donde hemos identificado pues mayor cantidad de virus es por eso los niños que están entre las edades de 3 a 5 años pues son niños que estaba el riesgo de contraer un virus y llevarlo a la casa y no solamente puedes infectarse ellos sino que infectan los otros personas que cohabitan en el hogar incluyendo los hermanitos los ancianos y por eso entonces queremos hablar de durante esta hora durante este tiempo sobre este este tema la importancia de la vacunación porque si tenemos vacunas para algunos virus no tenemos para todos pero sí para aquellos que podamos entonces protegernos y poder pues contrarrestar la infección de alguno de ellos doctor hablemos un poco de estas vacunas esta semana hemos estado compartiendo con nuestros seguidores de las redes sociales y en nuestras plataformas de revistas de medicina y salud pública las vacunas que sirven para la protección que usted mencionaba pero es importante que usted como médico pueda ser mucho más amplio con respecto a este tema y explicarle a los padres y representantes que nos ven a esta hora cuáles son esas vacunas de cuáles virus protege y por qué realmente son tan importantes para el sistema inmune de los niños claro verdad existen distintas vacunas que tenemos uno nos protege pues para ciertos virus es uno de ellos y uno de los que es más importante y es la vacuna de la influenza que pues tenemos una incidencia de casos de influenza al año que de su importancia porque ese estos virus nos pueden llevar a la sala de emergencia y al hospital con síntomas como catarros secreciones nasales dificultad para respirar y pues estas vacunas lo que hacen es que nos van a ayudar a desarrollar defensas que nos capaciten para que cuando tengamos una exposición podamos entonces contrarrestarlo así que existen vacunas para la influenza existen vacunas para otro tipo de virus y lo importante es que usted si tiene dudas converse con su pediatra porque los pediatras pues tenemos la oportunidad de darle toda esa información y aclarar los dudas sabemos que el calendario de vacunación de los pacientes pediátricos que está utilizándose bajo la academia americana de pediatría establece unas fechas específicas en las cuales se tiene que vacunar el paciente así que tener ese calendario de vacunación al día es de sumamente importancia ahora que estamos ya de regreso a la escuela que estamos tratando de incorporarnos en las actividades de diario vivir pues estos virus pues van a volver a estar presentes en nuestra población o ya están verdad y pues aunque no tenemos vacunas para todos para aquellas que sí pues podamos utilizar la importante tener la protección verdad la tener la protección que nos capacita para combatir ese tipo de infección en el caso de que tengamos una exposición doctor hablemos del esquema de vacunación muchos padres pueden estarse preguntando si ya cumplieron con este esquema nos puede ampliar un poco acerca de desde qué momento se debe iniciar la vacunación en los niños para aquellos padres que están tal vez esperando a su bebé y quieren saber y conocer más acerca de esto para que puedan preguntarle como sería lo decía a su pediatra de confianza para que ellos pues sepan cómo orientar esa información y cómo ser partícipes de la salud de sus pequeños claro el la vacunación en pediatría comienza desde el nacimiento porque cuando uno está en el nursery en el hospital antes de irse pues le ponen una de las primeras vacunas de hepatitis y entonces eventualmente con el pediatra va a sus citas de seguimiento y esas citas de seguimiento van a incluir algunas visitas para ponerse entonces sus vacunas de seguimiento una es a los dos meses a los cuatro meses a los seis meses al año también entonces a los cuatro años a los once años y eventualmente a través de toda la vida y incluye una serie de vacunas que aunque parecen ser varias vacunas que vamos a estar administrando estas vacunas han sido estudiadas por muchos años y sabemos que ese momento específico en el cual se le provee la vacuna al niño es la que va a lograr que tenga el mejor efecto posible para lograr una inmunidad completa así que usted discute sus preguntas con el pediatra o su especialista y en el caso de la influenza pues también es importante que tenga todas sus vacunas al día y esa de influenza es la una de las que más se olvida porque como es anualmente pues entonces pensamos que nos las pusimos una vez pero en realidad el año próximo como que se nos vuelve a olvidar entonces es importante estar pendiente de cuándo fue que nos las pusimos y cuándo es que sale la nueva de la próxima temporada y con esa información es que vamos entonces a completar ese calendario a veces preguntamos en la oficina y usted tiene las vacunas al día o su niño tiene las vacunas al día y todos contestan que sí cuando vamos vacuna por vacuna pues no tienen todas las vacunas al día porque le falta la que anual la de la influenza la de neumococos en algunos casos así que pues es importante que repasemos cada una de esas vacunas con el pediatra doctor y precisamente tiene que ver con que esta protección que usted mencionaba es muy importante para los niños pero hay otra cosa que también es bien relevante y tiene que ver con el hecho de que muchas madres tal vez en algún momento ven que sus hijos tienen con frecuencia algunos de los síntomas que puede ser catarro puede ser alguna secreción nasal u otro que no 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 lo creen suficiente alerta para entender o comprender la importancia de la vacunación que decirle a esa mamá cuando ve estos síntomas recurrentes y además doctor bien importante digamos que que se pueda dar un número acerca de la cantidad de catarros o de gripas que un niño pueda tener a lo largo de un año de vida si es una de las preguntas más comunes en mi oficina porque muchas veces el papá llega preocupado si el niño se está enfermando más de lo usual y en los libros de pediatría se establece que incluso tener entre 12 a 15 problemas respiratorios de vía aérea alta es completamente normal durante este tiempo y es porque ese niño está en plena exposición a este mundo que está lleno de virus y está tratando de lograr tener una respuesta adecuada para lograr entonces tener la inmunidad que necesita para poder continuar viviendo de manera que pues muchos padres tienen esa inquietud y el hecho de que pues podamos sentarnos y verificar cuáles de esas visitas o problemas respiratorios fueron relacionados a algún virus o alguna bacteria cuáles fueron las que requirieron hospitalización pues podemos entonces entender si en realidad el niño está saliendo del panorama normal o está comportándose como un niño que de cierta forma está aprendiendo a desarrollar inmunidad y pues esa es la conversación que usualmente tienen los padres con nosotros los especialistas específicamente los neumólogos y es completamente verdad yo como padre también me preocuparía si mi niño se presenta con catarros cada mes y después esa es la diferencia ahora bien hay algunos niños que van a ser asmáticos y esos niños que son asmáticos pues tienen mayor riesgo de que cuando le dé un virus como la influenza por ejemplo pues lleguen a la sala de emergencia con algún tipo de dificultad respiratoria secreciones nasales sibilancias cuando lo escuchamos con el estetoscopio que es el famoso pito y pues esos pacientes son los que queremos aún más protegerlos para evitar contagios por y por virus ya que pues a cualquier otro niño le da un virus y pues le va bien se le va en dos a cinco días pero un niño entonces que tiene una comorbilidad como por ejemplo asma pues probablemente le va a durar un poco más y tal vez necesite algún tipo de medicamento algunas terapias etcétera así que yo siempre les digo que aunque los medicamentos de asma no van a proteger sobre los virus es importante que entonces complementemos con algunas vacunas que nos puedan ayudar en este proceso doctor quería preguntarle también hay alguna contraindicación es decir hay algún pequeño alguna condición de salud que impida que algún niño sea vacunado porque tal vez algún padre le esté pensando y diga no mi hijo tiene tal o tal condición y yo estoy tal vez dudando de vacunarlo cada caso es individual verdad podemos sabemos que hay unas contraindicaciones absolutas hay unas contraindicaciones que pues son de la caso a caso pero siempre lo importante es evaluar ese historial ese que esas comorbilidades que tiene el paciente si el paciente está recibiendo algunos tratamientos o si tiene alergia a algún componente de la vacuna en el pasado pues son pacientes que no es que se puedan vacunar del todo sino que tenemos que hacer unas evaluaciones adicionales posiblemente consultar con algún alergista que nos ayude en caso siempre viene la pregunta de que si un paciente es alérgico al huevo si se puede vacunar o no pues caso a caso se evalúan los pacientes y se hacen pruebas para terminar si es seguro administrarle la vacuna y eso depende del grado de alergia que tenga el paciente y pues se administra no necesariamente en la farmacia de comunidad sino en un centro de donde podamos entonces estar pendiente si el paciente tiene alguna reacción o no así que esas preguntas sobre si es algo que no puedo vacunarlo porque tiene asma por ejemplo pues no es correcto siempre evaluamos caso a caso y determinamos así que antes de tomar la decisión de no vacunar a su hijo por cualquier cosa que usted ha leído en o ha entendido en las redes sociales o en el internet consultelo con el especialista y así pues salimos de duda incluso que si existe esa realmente esa contraindicación nosotros somos los primeros que le vamos a decir que no se administra la vacuna porque hay un riesgo claro doctor hay también algo que se a lo que se enfrentan los padres y ustedes los médicos también el personal de salud enfermeros todos los que están en atención a los niños y es el temor el temor a la vacunación hay niños que son más fuertes porque los hemos visto seguramente usted encontrado niños que dicen no me duele a mí esto no me asusta pero hay niños que sí que decirle a ese papá oa esa mamá que tal vez le duele porque es cierto cuando tú ves a tu bebé llorando y y lo ven allí como un poco atribulado y dices dios mi bebé o sea eso puede pasar verdad pero qué decirle a ese papá y a esa mamá para que hable con ese pequeñito que ya puede expresarse un niño de 3 4 5 6 años que se expresa y dice yo no quiero no me gusta cuál es ese proceso que ustedes como especialistas realizan para ayudar a ese momento tan importante que es del de la vacunación si pues siempre existen dudas y el niño también puede demostrar resistencia pero tenemos que entender que pues el niño también es niño y hay que puede tener sus temores ahora bien es también nosotros hablamos con los niños le explicamos a modo de juego cómo es que funcionan entonces las vacunas cómo podemos hacer que él se ponga más fuerte de su sistema inmunológico lo comparamos por los superhéroes cada vez que hay una clínica del centro de vacunación pues tenemos superhéroes en la clínica que pues le inspiran a que se vacunen y pues en términos de los padres pues orientarlos sobre el hecho de que por ejemplo un pinchazo y verlo llorar por dos minutos no es mucho mejor que verlo en el hospital toda una semana con sueros y sacándole pruebas porque tiene algún tipo de infección que pudo haber sido prevenida por alguna vacuna en el en el pasado así que pues una de las cosas que tenemos que entender es que la vacunación salva vidas y que es una medida preventiva no solamente como medida personal sino también como medida de comunidad y cuando pensamos en la comunidad y que yo no infecto al otro y el otro no me infecta a mí así podemos ser más fuerte claro doctor que qué importante mensaje para los padres y también para los representantes que muchas veces tienen estos temores doctor hablemos un poco también de la vacunación escolar qué tan involucrados están estos procesos de vacunación escolar y qué tan importante es cuando seguramente estos planes de vacunación se dirigen a las escuelas que es que podemos saber de eso en este momento doctor ciertamente cuando comparamos la vacunación de adultos con la vacunación pediátrica en pues como requisito de regresar a la escuela y estar en conjunto con otros niños es importante que estos niños tengan la vacunación al día y es por lo mismo que hemos hablado verdad pues si un niño se contagia en uno de los salones pues todos están a riesgo y lo que queremos entonces es evitar eso evitar el contagio y pues el plan actual del departamento de educación involucra esta campaña activa de motivar a los padres y a los niños a que estén vacunados como medida de prevención así que es importantísimo que todo el mundo esté vacunado y que este sé tú cada año en este regreso escuela se separe un tiempo antes de comenzar el semestre y el calendario escolar para discutir con tu pediatra específicamente qué vacunas tengo pendientes y cuáles entonces me tengo que poner para poder regresar a la escuela ya para finalizar doctor quisiéramos también que nos hable un poco acerca de estos espacios educativos por ejemplo la semana de inmunización que qué impacto tienen en la población y cómo hizo usted la aceptación o tal vez la negación de este tipo de campañas porque hablamos de no sólo como y 19 que no lo trajimos la población porque sencillamente en este momento la prioridad es cumplir el esquema de vacunación que durante la pandemia de alguna manera se vio afectado doctor ciertamente durante la pandemia pues muchos niños no pudieron llegar a sus citas con el pediatra tal vez el pediatra tenía su oficina cerrada atendía por telemedicina y este calentario de vacunación que se retrasó es importante ponerlo al día así que estas campañas educativas motivan a que los padres estén pendientes y pues lo pongan en su agenda y puedan entonces coordinar con sus proveedores de salud ya sea en la comunidad farmacia médicos que puedan tener sus vacunas al día y así que esta semana de inmunización es lo que queremos llevar ese mensaje el mensaje de la vacunación de entender cómo es que funcionan las vacunas cómo protegen a nuestros niños cómo nos protegen a nosotros mismos como padres y nuestro niño también está vacunado y cómo protegemos la comunidad en general así que yo pienso que durante esta pandemia hemos aprendido hemos leído mucho sobre la vacunación hemos aprendido que es importante y debemos aplicar eso con otras vacunas así que a vacunarnos todos claro que sí doctor y le agradecemos mucho esta conversación la importancia de la vacunación y también la labor que realiza como médico en puerto rico sabemos que es neumólogo pediátrico y está totalmente enfocado en la atención a los niños puertorriqueños doctor muchas gracias por conectarse con nosotros gracias a ustedes y a todos los que nos sintonizaron muchas gracias recuerden que pueden saber más a través de www.medicina y salud pública puntocom será hasta una próxima oportunidad que nos vemos en el próximo video y